Bueno, siempre hay vida. Depende de cómo empezamos el partido, de la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario. Y también depende de nuestra efectividad, que ellos demostraron tener muchísima efectividad en el primer partido. Entonces, si nosotros vamos a tener, porque somos un equipo que en cualquier campo sale para ganar, y además somos un equipo que siempre creamos oportunidades de marcar. Entonces, tener óptima efectividad, yo creo que nada es imposible.